El paso internacional Radman se encuentra bajo control ante el deshielo. El personal de la dirección provincial de Vialiad está llevando a cabo el despeje de hielo en el puente del paso fronterizo internacional Radman. La titular del organismo, Ileana Sarantonello, sostuvo que el encadenado de las alcantarillas sobre el río Bellavista está funcionando con fluidez. Recordemos que este nuevo puente, construido por el personal de la dirección provincial de Vialiad, nos preocupaba debido a que en años anteriores el deshielo y el caudal del río Bellavista solían afectar parte del terraplén y las alcantarillas en esa zona. Sin embargo, gracias al trabajo realizado por la repartición, podemos afirmar que el alcantarillado se encuentra en perfectas condiciones, lo que nos permite abordar el despeje de hielo propio del clima de la isla, precisó Sarantonello. En este sentido, la funcionaria recordó que hemos habilitado el número telefónico 2964 48 60 58 para consultas, en las cuales las y los vecinos podrán dejarnos su mensaje de WhatsApp y a la brevedad nos pondremos en contacto. En cuanto al resto de las rutas, agregó, estamos atendiendo todas, priorizando a las más transitadas en esta época del año. Contamos con personal de guardia en el sector de Puerto Almanza, en Toluín, y desde nuestra sede central ubicada en la ciudad de Río Grande. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.